Estamos cumpliendo 125 años y lo estamos festejando a lo grande. De hecho, desde el principio de año estamos trabajando en distintos proyectos y actividades porque el festejo no termina el 9 de agosto, va a ser durante todo el año. Muy bien. Bueno, ¿qué se ha hecho hasta ahora y qué se va a hacer? ¿El 9 de agosto es el acto protocolar? El 9 de agosto es el acto protocolar que tendrá lugar en el Cine Teatro Coliseo. La semana que va del 5 al 9 habrá distintas actividades. Un abrazo solidario a la escuela el lunes, el martes un desfile por la ciudad, el miércoles una muestra en la escuela de todos los proyectos que están realizando los docentes con sus alumnos. El día jueves el recordatorio a los docentes y directivos fallecidos en el cementerio San Jerónimo. Y el día 9 es el gran acto, el gran acto protocolar. Muy bien. Bueno, seguramente la invitación es amplia, larguísima para todos aquellos que tienen o han tenido contacto con este establecimiento. Sí, sí, la verdad que hemos estado trabajando mucho y hemos recibido mucha ayuda. Por eso se va a poder trabajar y vamos a poder disfrutar de este año aniversario, porque en realidad es como lo dijo la señora Mirta, es todo el año y va a continuar hasta fin de año con diferentes actividades. Tenemos programadas por mes, digamos. Así que los vamos a ir difundiendo, después ya cuando estemos más cerca de los diferentes actos vamos a ir comunicando. ¿Y la cena aniversario cuándo será, directora? La cena aniversario es el día 17, ya están en venta las tarjetas en el local de la escuela. Ahora aprovechamos este espacio para invitar a todos los exalumnos, exdocentes y todos aquellos que han pasado de una u otra manera por la escuela Ponciano Vivanco, inclusive a gente que ha pertenecido a las cooperadoras anteriores.